Qué rollo, pues en esta ocasión les voy a dar un tutorial de en casa para hacer un maquillaje de día, pastelina, de qué tanto y a continuación les voy a mostrar lo que voy a hacer de este maquillaje de día para salir así a barrer afuera Primero que nada tenemos que tener la cara totalmente libre de todo y tenemos que tener la cara limpia Entonces, ¿por qué? Porque vamos a aplicar una crema, una crema hidratante que es la que está más para acá, la crema, de que así la agarre, ahí la agarre ya y te la vas a aplicar en todo el rostro muy despacito, así te vas a poner la crema así vamos empezando a poner la crema que no vaya a estar, que la crema no vaya a caer en el ojo porque luego va a arde de este, pero no te haya tan recio, que te sale de pata de gallo, hay que hacer todo muy bien hay que hacer todo el residuo que tenga el sexo de la cara, pues ahí vamos a estar poniéndolo bien pues, de este, hay que ponerle otra parte de la cara ahora vamos a poner crema en la otra parte de la cara está muy fresca la crema muy hidratante ahora porque bien bonita la frente, todo de este, bien, anda, ahí está, mira ay, qué bien, qué bien ya tenemos terminado la crema de la cara entonces ahora, lo que vamos a hacer es ponernos el maquillaje primero vamos a ponernos el maquillaje ay, me equivoqué, ese no es el del ojos el que va a hacer el maquillaje en el ojo ese es el maquillaje, es como un corrector como un corrector que se aplica con el dedo con el dedo muy, muy lentamente en el ojo, voy a cerrar un ojo para empezar a aplicarlo ahí vamos, eso muy bien, muy aplicado mira de este, eso tiene que asegurarse de abajo también ponérselo aquí abajo porque porque, bueno, no tan abajo ahí va para arriba porque porque de este haz de cuenta que que si 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 el 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 corrector te hace falta si te falta ponerlo más para acá pues ahí está mira uy, qué bien se ve el ojo todo corregido ahora vamos a proceder a poner el otro ojo entonces vamos a poner el otro ojo vamos a ponerle el corrector primero la parte de arriba porque el ojo es dispensable ahorita vamos a ponerlo aquí ojalá deslizarlo para abajo ahora porque el corrector para que rinda vamos a ponerle para abajo porque para que rinda porque de verdad se acaba está bien caro ahora vamos a ponerlo con un pequeño golpecito de acá abajo ay de este nomás que si a veces si me a veces si me lo pongo mucho pues pero ahí va eso que bien mira que bien estoy quedando bueno una vez terminado el corrector ya tenemos los ojos miren veanme ya tenemos el corrector aquí en los ojos vamos a poner el maquillaje el maquillaje de este le vamos a poner bien 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 bonito en toda la parte ya de la cara ahí va el maquillaje obviamente estoy utilizando las manos porque 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 las brochas pues ahorita no tenemos tiempo de andar yendo ahí con los chinos a comprar brochas porque te coronavirus pero vamos a ir poniendo también lo que es lo que es el maquillaje en la cara ya lo vamos a estar si muy bien de este está quedando muy bien ay ay espera es que es que me ahoga es que se me sube la chamarra de este ahí va para acá ahí va ay que bien me está quedando quedando bien bonito la verdad entonces ahora vamos a aplicar con poquito así acá abajo los cachetes eso muy bien la nariz acuérdense que la nariz es muy importante muy 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 importante de este bien está bien maquillada la nariz porque porque ay de este pues muy importante porque sigue bien importante la nariz en el todo el maquillaje ahora acá abajo pues ya vamos a empezar ahorita como es un ya les dije es un maquillaje muy natural muy nice to meet you de este ay que me falta que me falta ay que me falta de este sigue el rubor ah no 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 voy a poner voy a poner de este la base de las cejas porque porque me quedaban blanquizca las cejas eso vamos a utilizar un lápiz un lápiz delineador porque el lápiz puede más rápido no es más fácil entonces ahí vamos a vamos poco a poquito vamos a encontrar la ceja para que para que para que la ceja nos quede muy bien ay nomás que me da risa a mí cuando me pinto la ceja plebe discúlpeme ahí va la ceja ay mira con la virus ay me voy a me voy a ay pide ese plebe que estoy picando el ojo solo porque claro que eso estaría mejor con la vida de un amigo mamá de alguien porque bien bonita va secando la ceja ahora mira ahora si te si la terminas antes no hay problema acuérdense que es de día y ese maquillaje no es para una ocasión especial es nomás para ir a barrer allá afuera para tomarnos una foto una selfie para nosotros de la cuarentena hacer una receta o algo entonces la ceja pues no importa tanto que nos quede tan tan de este pues porque de este en si la ceja si es el marco de la cara no pero pero siento que me falta de este lado ustedes que dicen ah ok si bueno ahí vamos me falta poquito de este lado porque de este mi ceja pues está un poco despoblada y pues la voy a poblar con este efecto que da el lápiz entonces de este si ahí va mira que preciosa mi ceja me está quedando la ceja entonces de este si te tienes un exceso tú te lo puedes quitar con los mismos con los mismos de las manos a continuación nos vamos a nos vamos a poner el rubor entonces vamos por el rubor más para acá el rubor si ahí al alcance ese es el rubor entonces lo abrimos de una manera muy fácil y agarramos la brocha la brocha la tenemos por acá más para acá ahí está la brocha eso y aplicamos un poco de rubor a la brocha y nos ponemos en el chapete entonces con movimiento suave hacia arriba ahí va mira qué preciso ahí está mira ahora ahora lo que tiene que que sí o sea siento que sí falta pero pero es de día acuérdense entonces ahí va la brocha de este ahí está ahora lo pongo de este lado y vamos a para ponerlo despacito porque acuérdense que el rubor es un chapetito nada más eso nomás para para darle como color para la cara entonces de este en los ojos también te puedes poner en el pelo también para pintarte la raíz lo que ya no se le está saliendo la raíz se puede poner en el pelo entonces ahorita lo que vamos a terminar bueno casi terminamos déjenme acomodo la chamara porque ay que barro ahí está de este vamos a ponernos ponernos el labial así el labial un labial muy 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 de color porque como toda la cara nos está quedando desde en esta ocasión yo elegí este rosa este rosa fue el que elegí entonces me lo voy a poner entonces voy a terminar voy a hablar despacito porque me tengo que poner ahí va esa ahí irá como si te estuviera riendo tú puedes ponértelo como si te estuviera riendo para que no queden grietas ahí está eso entonces me faltó medio labio para acá porque eso 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 si te pintan los dientes porque no te quiere tu suegra dice falta el labio de arriba ahí va ay me estoy de ese mira ahí va la de arriba que bien eso así vamos a formar una forma como de corazón falta la otra parte de la boca eso de la otra ahí está mira mira que bien nos vemos ahora con este nuevo nuevo look falta nada más ponernos un poquito de iluminador plebes vamos a guardar el de este porque de este puedes guardar el labial ahora el último paso ya es ponernos lo que es esa brocha no la voy a usar porque esa no es de este pero pero la voy a pasar para este lugar ay se me cayó la crema pero la otra brocha es la que está más para acá esa ya la alcancé ahí está esta brocha es la que vamos a utilizar con este iluminador entonces vamos a abrir el iluminador y vamos a elegir el candy que es el más de la esquinita ahí y nos lo ponemos en arriba del pómulo eso ahí va ahí lo vamos a poner el iluminador de este ahí está muy bien el otro ahí va el otro que bien como se ve bien bonito hola mira bien grande bien cambiada así mira ahí está que preciosidad entonces plebes ya con el con el con el iluminador puesto hemos llegado al final de este tutorial muchísimas gracias por habernos acompañado me voy a soltar el cabello para que vean ahorita una como me voy a comer eso me voy a comer el cabello para adelante porque ya estamos listas para me voy a soltar la pinza me voy a soltar la pinza así ya voy a soltar la pinza entonces desde ahorita lo que vamos a hacer es salirnos a que a barrer la calle entonces vamos a barrer la calle muy bella muy muy covergirl muy muy siempre en el sumillo nos vemos en el próximo tutorial bye adiós gracias 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 gracias